Pues si tienes algún temor, alguna dificultad contigo mismo como hombre pues este es el lugar donde tienes que estar. Son dos días increíbles con dos facilitadores increíbles y lo más seguro es que te vayas a conseguir con un grupo de hombres iguales a ti, con los mismos temores, las mismas dificultades pero dispuestos a crecer. Y si quieres crecer pues aquí es el sitio donde tenéis que estar.